Bienvenidos, mi nombre es Lucas Veloso. Soy Secretario General de la GTF en Sudamérica y miembro del Consejo Argentino. Y esto es GTF Direct. Es de público conocimiento que el mundo está pasando por un momento muy peculiar y las personas debemos adaptarnos momentáneamente a esta nueva vida. Desde la GTF Sudamérica nos abrimos con nuevas iniciativas para seguir compartiendo este arte marcial que nos une. Clases Online En un esfuerzo por parte de los instructores, logramos que las clases no se suspendan. Buscamos una alternativa en línea para no cesar con la enseñanza. Herramientas como Skype y Hangouts de Google son utilizadas por los referentes de la GTF para seguir impartiendo clases. Así, día a día, a pesar del encierro, muchos alumnos continúan aprendiendo y avanzando en sus conocimientos. Desde el primer día de encierro obligatorio, los instructores han comenzado paulatinamente a implementar esta nueva modalidad que ya lleva más de dos meses en práctica. No obstante, todas las graduaciones, inclusive las más altas, están utilizando este medio para entrenar. De esta manera, también ya se ha comenzado a tomar examen vía online para no retrasar la carrera del taekwondo de los alumnos. Sabemos la importancia que tiene la actividad física en nuestra vida. Pero, ¿realmente somos conscientes de lo importante que es en esta situación de encierro? Hablamos con especialistas que nos comentan un poco por qué ahora, más que nunca, no hay que dejar de hacer taekwondo. Mi nombre es Gaston Bartoli, soy médico neuropsiquiatra del Hospital Nacional Alejandro Posadas. En este periodo atípico de cuarentena a causa del COVID-19, es importante continuar con ciertas rutinas de la vida cotidiana para beneficio de nuestra salud. Una de estas es la práctica del taekwondo. Esta disciplina debe mantenerse en forma online para poder continuar con el deporte y poder seguir estableciendo contacto con nuestros amigos, con nuestros profesores y con nuestros compañeros. Se sabe que el estrés y la ansiedad que se genera en este tiempo de cuarentena puede estar relacionado con tres factores. Uno es la incertidumbre, o sea, el desconocimiento propio de la enfermedad. En segundo lugar puede estar el estrés que se ocasiona a causa de estar encerrado en su propia casa. Y en tercer lugar, el desconocimiento del tiempo en el cual va a durar esta cuarentena. Estos factores pueden influir muchísimo en cada persona que presente o no predisposición a esta sintomatología. Poder realizar actividades y qué mejor que poder realizar taekwondo, que nos sirve para equilibrar nuestra mente y nuestro cuerpo. También es importante no sobrecargarse de actividades. Lo ideal sería continuar en forma online los días y horarios en los cuales nosotros realizamos el deporte antes de entrar en la cuarentena. Por tal motivo, es esencial poder continuar con nuestras clases de taekwondo en forma cotidiana, en forma online, para poder mantener, como lo dije anteriormente, este equilibrio de mente-cuerpo. Por lo tanto, una manera de poder tratar la sintomatología estresante de la cuarentena es continuar con las clases online de taekwondo y poderlas disfrutar en familia. Hola, yo soy Nicolás Lista, soy médico especialista en clínica médica, terapia intensiva e infectología. Hoy quería hablarles de los beneficios de realizar taekwondo. Todos saben de que el taekwondo produce mejoría en la musculación, en las articulaciones, pero más allá de estos beneficios, produce mejorías en la salud. Realizar taekwondo genera aumento de endorfinas que producen una sensación de placer. Realizar taekwondo mejora la capacidad cardiovascular, mejora la capacidad respiratoria y disminuye la probabilidad de otras enfermedades, como diabetes, hipertensión arterial, infarto, muerte súbita y obesidad. Disminuir la obesidad ayuda a disminuir la probabilidad de que una neumonía por COVID-19 evolucione a una neumonía grave. El taekwondo es mucho más que un deporte. El taekwondo es un arte marcial que nos ayuda a concentrarnos y a vencer distintos obstáculos. Nosotros estamos viviendo una pandemia y esta es la oportunidad de mejorarnos a nosotros mismos, adaptarnos a esta situación adversa para poder vencerla. Una vez más, los invito a realizar las clases virtuales. Un beso grande y hasta pronto. Agradecemos los consejos de nuestros especialistas. Si bien no queremos agotar un tema que es parte de nuestro día a día, no podemos permanecer ajenos. Pero en GTF Direct hay mucho más, así que que comience el entretenimiento. El pasado 11 de abril estrenamos en las redes un video que homenajea al Grand Master Park Junte, fundador de la GTF. El video de un minuto de duración fue lanzado a nivel mundial el mismo día que se conmemora su fallecimiento y muestra imágenes del Grand Master Park Junte rescatada de los archivos de la GTF. Hoy acá ustedes van a poder ver la versión extendida de dicho video, que contiene imágenes que por cuestiones de tiempo quedaron fuera del corte anterior. Así que veamos este video de la mano de LTV Studio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 para que el canal les notifique cada vez que se sube un vídeo nos vamos a despedir con un estreno más un vídeo promocional del seminario de arbitraje 2020 con imágenes de el curso de capacitación este año se resolvió que la primera de las tres fechas del curso sea vía online para que los alumnos no tengan que posponer su capacitación les agradecemos por estar del otro lado y nos vamos a volver a encontrar en la próxima entrega los dejamos con el vídeo que lo disfruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!